Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Hola a todos, yo soy Daniela Donado y hoy vengo a contarles mi verdadera historia aquí en Cedicede. Hablar de la actriz y presentadora Daniela Donado es evocar al carnaval de Barranquilla. Voy a ser reina del carnaval, si no lo hubiera logrado me hubiera quedado literal sin el pan y sin el queso, eso hubiera sido tenaz. Fue reina del carnaval en contra del deseo de su familia. En la casa casi me matan. Daniela le contará a Colombia los dolores más profundos de su alma, como el haber sido separada de su mamá siendo muy niña. Yo no me quiero imaginar el dolor o el sufrimiento por el que mi mamá tuvo que haber pasado cuando se perdió tantas cosas de mi vida. También hablará de cuando se enteró de que iba a ser madre y estaba protagonizando Tierra de Cantones. Y yo me acuerdo que yo salí de ahí y llamé a Juan Manuel y le dije, Juanma, necesito contarte algo, estoy embarazada. Noticia que a su manager no le cayó en gracia. Tristemente me pasó en ese momento con mi manager que fue decirme, te tiraste tu vida. Aquí comienza la vida nunca antes contada de Daniela Donado, ex reina del carnaval de Barranquilla, actriz, presentadora de magazines, madre y esposa. Yo le decía, por favor, ven, yo necesito que alguien me acaricie la cara porque yo estaba amarrada, o sea, ¿sabes? Mis padres se llaman Gabriel Rodrigo Donado Sojo y Luz Elena Bisbal Amador. Ambos barranquillerísimos, la historia de amor de ellos no fue muy duradera. Ellos se separaron cuando yo estaba muy, muy, muy chiquita. La hermosa Daniela nació en la Arenosa el 6 de octubre de 1984 a las 6 y media de la tarde. Mi papá siempre fue muy, muy musical. Bueno, hoy en día a él le fascina cantar, le fascina bailar. En la época de los carnavales de hace mucho tiempo, todas las reinas del carnaval escogían su propio edecán. Y mi papá fue muchas veces edecan de muchas reinas del carnaval porque era muy famoso por la forma como bailaba, porque a la gente, mejor dicho, a las pelas de Barranquilla les encantaba. Él era súper coqueto. Muy barranquilleros, o sea, la fiesta, el baile, el estar siempre rodeado de gente es algo muy, muy, muy nuestro. Cuando yo llegué al colegio me di cuenta que ella tenía muchas actitudes para el baile y que personalmente se veía muy bien en escena. Sus padres se separaron cuando era muy niña. Ella prácticamente fue criada por su madrastra. La esposa de él se convirtió obviamente en una persona súper importante para mí. Se convirtió en parte también súper importante de mi vida, de mi educación, de mi crecimiento, muchas de esas cosas, pues porque me fui a vivir con ella, con ellos dos. Mi vida ha sido hermosa con esa niña. Para mí, como te digo, no sé qué es parir y no me interesa, porque yo en su momento tomé la decisión de no tener hijos porque decían, económicamente nosotros no podemos más porque yo a estos niños les di lo que debe dárseles a un hijo, con la responsabilidad completa que debe dárseles a unos hijos. Tanto Daniela como yo fuimos afortunados porque tenemos dos figuras maternas, dos mamás. Lo sigo recalcando y lo sigo resaltando. Hoy en día tenemos dos mamás. Siempre estará agradecida por el amor con el que su madrastra la crió. Sin embargo, durante mucho tiempo guardó el dolor de estar lejos de su mamá. Yo creo que Dios todavía nos va a regalar muchísimo tiempo por delante para que podamos hacer muchas cosas juntas, para que podamos vivir también muchas cosas juntas y tratar de sanar, porque a veces nosotros interiormente tenemos muchas cosas que nos duelen, pero a veces no sabemos qué es. Y de verdad que si hay padres que me están viendo en este momento y que son separados, mi mensaje es y va precisamente a que sus hijos no tienen que pagar esos problemas. Y es muy triste sentir que entre ellos se tiran y el problema va, el problema viene y los hijos están en la mitad de gratis, de gratis. Y yo hubiera querido nunca tener que elegir. A veces a esta altura, con 35 años que tiene, ella me dice, mami, prende las velas, pon la música que tú ponías los fines de semana, hazla que preparen la comida, yo voy a casa y quiero sentirme en esa época otra vez. Su padre fue su primer gran amor. Saber que hoy está enfermo de Alzheimer, demencia senil y Parkinson, hace replantear su vida, ver el mundo con ojos distintos, sintiendo que debe aprovechar cada minuto al lado de los suyos. Y a medida que pasa el tiempo, a veces más, uno empieza a ver más las diferencias en él. Digamos que ella ha sido un poco como ir aceptando, tratar de no caer tampoco en el pesar, sino también ayudarlo a que se sienta mejor, a que él crea que también puede. Puede no siempre seguirle la corriente, porque es que hay doctores que te dicen, síguele la corriente y hay otros que te dicen, hey, ponlo a pensar. Los días que ella la veo más triste, generalmente es los días que ella viene a visitar a su papá y lo ve de esa forma. Es un proceso que no sabemos si va a ser largo o no. Está pues en muy buenas manos. Nos toca más a nosotros acoplarnos que él, porque él va en su proceso. Es doloroso para sus hijos, es muy doloroso, porque Gabriel ha sido una persona muy alegre. Y afortunadamente él es físicamente un tipo muy fuerte. Entonces no se le ha visto ese deterioro tal vez físico que cuando una persona tiene ese Parkinson o ese tan avanzado que ya no puede encaminar ni nada. No, él todavía conserva un poco esa vitalidad, pero ya nos hemos ido como haciendo la idea de que no tiene cura. Si tuviera la posibilidad de volver en el tiempo, regresaría 30 años atrás, cuando era amiga de la presentadora Mabel Cartagena y su mundo giraba en torno a los juegos, a las risas, al colegio y a los brownies. Un día pelearon, se distanciaron y la amistad quedó en pausa. Ni yo sé. ¿Sabes? Digamos que yo nunca he querido hablar de eso. Mabel se ha hablado mucho. Pues ella ha dejado claro que la amistad se acabó, que seguimos siendo, pues que siempre va a haber un cariño. Todas esas han sido palabras de ella. Entonces digamos que yo a veces prefiero como no opinar mucho en eso. Soy de las que considera que las verdaderas amistades nunca acaban. Y si una amistad se acaba, pues nunca fue una verdadera amistad. Ya regresamos a Cedice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Cuando yo tenía como seis meses de embarazo, él me dice como, bueno, vamos a casarnos. Entonces yo también me voy y me digo, genera, que ya no sepa nada, me quiero largar, ayúdenme a irme para que nadie me bote. Y entonces ahí nos damos que... Continuamos en Cedice de mí conociendo la vida de Daniela Donado, ex reina del Carnaval de Barranquilla, actriz y presentadora de televisión. Estudiar Administración de Empresas es la apasionada. Primer semestre, segundo, tercero, a mí me empezó a apasionar mi carrera, la verdad que sí. Y Administración de Empresas en la Norte tiene un año, un año de práctica. Los semestres de práctica eran séptimo y noveno. Entonces yo me fui y trabajé en una cementera y el trabajo que me dieron fue la asistente del departamento de tesorería. Pero a los ocho meses, eso fue un año, a los ocho meses ya yo estaba con el tema que quiero ser reina del carnaval, quiero ser reina del carnaval, quiero ser reina del carnaval. Barranquilla, aquí está tu reina. Fue difícil ser la soberana de los curramberos, luchó contra viento y marea. La que era la directora del carnaval de Barranquilla en ese momento, pues tampoco creía en mí porque era como, Daniela, no te puedo nombrar reina del carnaval de Barranquilla porque me da mucho miedo que me dejes el carnaval tirado por la mitad, esto es mucha plata, yo necesito que tú nos hagas una carta firmada donde algún patrocinador nos autorice que tú vas a estar, o sea, que vas a poder corresponder y que vas a poder cumplir con el carnaval de Barranquilla. Entonces yo me pongo obviamente a buscar patrocinadores por todas partes y por medio de mi mamá y de muchos amigos logramos conseguir personas que creyeran en mí a ojos cerrados y que pudieran mandar una carta a Carnaval de Barranquilla diciendo, hey, nosotros vamos a cumplir con los gastos de Daniela, así que no te preocupes, adelante. Ahora necesito que me mandes un video, que me mandes un video bailando, y yo mierda, bueno pues. Y yo me acuerdo mucho que a mí la gente me decía, Daniela, ya la reina la escogieron, ya la reina la escogieron, no pierdas el tiempo. Y yo me acuerdo que yo escuchaba, mira te lo juro, no por todas partes, no, 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 no. Eso ella lo logra por ese temperamento que ella tiene, de ser muy insistente cuando ella quiere algo. Ella persiste y persiste y persiste y persiste y lo logra. Sabía que Daniela se iba a enfrentar a una sociedad que es bastante fuerte, ¿no? Y en Barranquilla más, es una sociedad que se conocen de cuna, que es los unos con los otros y por más que me conocen, saben quién soy, todo por mi trabajo, por mis relaciones, pues no pertenecía a esa sociedad. Pero, ¿te cuento que fue algo increíble? Las reinas del carnaval generalmente son hereditarias, son las tías que le dan a las sobrinas o las abuelas, a las nietas y son los grandes apellidos de Barranquilla los que se tienen en cuenta para poder tener la corona. Y Daniela, pues, a pesar de que es una chica muy guapa, activa, con una gran energía, pues no tenía como todo ese, el goodwill o esa herencia, o mejor dicho, no tenía donde agarrarse. Pero su persistencia, que es lo que la ha caracterizado en parte de su personalidad, y lo logró, lo logró, era un sueño cumplido, chuleado, y creo que ha ido chuleando poco a poco las cosas que ha querido. Y yo decía, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a hablar con el alcalde? Y dije, mami, vamos a hablar con el alcalde. Me explicaba por qué quería ser reina del carnaval y entonces me sentaba a hablar con los empresarios y dije, mira, yo quiero ser reina del carnaval por esto, por esto, por esto. Pasé por una época o por un tiempo en que todo el mundo me cayó gordo, hasta la misma directora del carnaval de Barranquilla. A mí no me pasaba porque yo decía, o sea, ¿por qué me estás diciendo que no? O sea, ¿a razón de qué? Juzgar a una persona simplemente por el colegio en el que tuviera graduado. Yo me acuerdo que yo salí bailando cumbia y mapalé y mejor dicho, yo, agárrate, yo me creía en la Vía 40. Y mandé mi video y la persona que estaba compitiendo conmigo pues también mandó el video. El 4 de septiembre del 2006 a las 12, me llama Mireia Caballero y me dice, reina, felicitaciones. Mira, yo todavía me acuerdo de ese momento, se me paran los pelos y lloro, de verdad. Y Daniela, luego de mucho luchar, cumplió el sueño de ser la reina del carnaval de Currán-Balabella. ¿Cómo cambiábamos? Yo siempre le decía, ella terminó su bachillerato y yo siempre estaba, tú eres una reina, tú eres una reina. Ella me decía que era muy bajita. Yo le decía, pero eso no importa, tú puedes ir al mambuco, puedes ir al... Que son reinados que no exigen tanta estatura. Y de pronto estoy yo sentada en la casa del carnaval y cuando me dicen, ay, pero Daniela es la reina, ay, pero si es mi alumna, qué alegría me dio. Y qué entusiasmo tenía yo en esos carnavales, para mí fueron espectaculares. Y fue lo máximo, me lo... Duré mucho tiempo en asimilar, que era la reina del carnaval de Barranquilla, que vivía en un apartamento de 100 metros, que no tenía una casa para poder tener una corte y una cantidad de cosas como era tradicional. No es solo lo que te rodea a ti como personaje, como amigo, como casa, como colegio, sino lo que tú estás dispuesta a dar. Y yo de verdad que entregué mi vida, entregué mi alma en ese carnaval. Su coronación fue majestuosa. Entre máscaras y antifaces se reconoce y se recuerda porque fueron elementos de gran volumen en el escenario. Las máscaras y los antifaces eran de gran volumen, con ruedas que rodaban por todo el escenario y que iban mostrando las diferentes facetas que ella quería demostrar en su coronación. Le dejó un legado muy bonito a las niñas barranquilleras que les demuestra que si tú quieres ser reina del carnaval, puedes lograrlo con mucho esfuerzo, con tenacidad y sobre todo con mucha alegría. Ella hizo, rompió esa barrera de pronto que existía entre el carnaval de las niñas ricas con el carnaval de una persona que se daba al pueblo también. Yo recuerdo que cuando Daniela terminó su carnaval había nostalgia porque quería que Daniela volviera a ser la reina del carnaval de barranquilla, reina eterna, le decían. De hecho, fue una mujer que con todo eso arrasó, arrasó, fue un carnaval inolvidable. Eso fue algo que marcó la vida de ella, yo creo, porque no hay persona en el mundo, creo, que le guste bailar más que a ella. Tiene un exceso de alegría todo el tiempo. A ella la amaron en el carnaval de barranquilla. Esto es más importante que ser señorita atlántico, para una pelada ser reina del carnaval es un sueño hecho realidad. Después, conociéndola a ella en estos cuatro años que ella me ha contado cómo fue esa lucha, pero al mismo tiempo siempre tuvo apoyo de todo el mundo, de la gente de barranquilla. Yo creo que hay dos factores que son determinantes para ser una buena reina del carnaval. Uno, el carisma, indiscutiblemente. Tú eres la reina de barranquilla, de sus barrios, de su gente. Y dos, el baile. Daniela, por amor de Dios, Dani baila de locos. Y yo creo que para la gente, porque es que el baile genera alegría, genera gozo, genera empatía con la gente. Y eso es algo que la reina del carnaval tiene que hacer y hacerlo muy bien. Y su vida cambió, dio un giro que ni ella misma esperaba. Cuando yo salgo del carnaval, yo entro a trabajar a Telecaribe. Y duré un año presentando un programa de televisión, se llamó Contacto Online. Luego, me voy para Bogotá a presentar un reality, porque un actor me vio presentando un programa y quería que yo presentara un reality en Bogotá. Y pues yo supuestamente me iba para Bogotá un mes. Yo me acuerdo que yo empaqué las maletas. Y algo en mí me dijo, Daniela, esto va a ser para rato. Realmente el desparpajo, la frescura, dicha lachera que es Daniela, ese lenguaje, ese rostro, una reina del carnaval que está tan cercana con la gente, le dio paso para que estuviese la mira de los cazatalentos o de los nuevos proyectos. Y como el Caribe manda definitivamente parte del rating en Colombia, pues a ella tuvieron en el ojo, dijeron de esta pelada chévere, no solamente puede ser presentadora, sino esta chica puede ser incluso una actriz de televisión. Yo creo que definitivamente su participación en este programa de videos fue que le dio la visibilidad más allá de la corona para poder estar a los medios de comunicación. Ella con su carisma dio a entender durante su reinado que era una comunicadora nata. Sin haber estudiado comunicación, ella estudió administración en la empresa, era una comunicadora nata. Para ella sin duda fue una gran plataforma para dar ese salto a la televisión nacional, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo que ella cumplió, digamos, ese sueño, ese proyecto que tenía de ser actriz, también está presentando actualmente. En el caso de Dani, ese carisma de ella, ese contacto con la gente, ese sentirse parte de todo el pueblo barranquillero, yo creo que le sumó muchísimos puntos para llegar hasta la televisión nacional y representarnos allá, aquí, a las barranquilleras, a todas estas ex reinas del carnaval que llevamos el carnaval en nuestro corazón y que representamos desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier rol que estemos teniendo. Sufrió mucho lejos de Barranquilla, de su familia y del carnaval. Yo me acuerdo llorar, estar llorando y viendo el carnaval por Telecaribe, y yo decía, pero tú qué estás haciendo, Daniela, aquí en Bogotá, si puedes estar en tu casa, puedes estar bien y estás aquí, o sea, ¿por qué? Y sí me tocó muchas veces con ella, que estaba un poquito apretada económicamente, pero siempre echándole ganas, o sea, es muy guerrera, tiene una personalidad muy fuerte y otro plus para ella es que es muy descomplicado. Lo que yo percibí de Daniela, de ella viviendo en Bogotá, es que no sea yo, ella no sea ella en Bogotá, no por nada malo, porque Ángeles es nuestra ciudad capital, pero no todo el mundo está hecho para vivir en Bogotá, y Daniela es costeña, Daniela es costeña 100%, o sea, no le busques más peras al Olmo, porque Daniela es de calor, playa, brisa, el perro ladrando, el aguacate, el boli de coco, todo eso abajo. Fabi, ¿tú qué estás haciendo vestido así? Y las puertas se le fueron abriendo poco a poco. Para hacerte el docio, obviamente no cumplirme con lo que me tienes que cumplir. Al poquito tiempo me salió Oye Bonita, que fue la novela a la que me llamaron seis veces a casting, y yo dije que no, porque yo no iba a hacer casting, porque no iba a ser actriz. Me llaman y me dicen, mira Dani, ya no tienes que hacer casting, ya no tienes que hacer nada, la actriz que iba a ser el personaje se rompió el pie, te lo pido, que por favor, venga, son cuatro capítulos, no va a ser más. Y yo le dije, bueno, listo, está bien. Y resulta que esos cuatro o seis capítulos se convirtieron como en 20, 30 capítulos, terminó siendo un personaje muy importante en Oye Bonita, que fue un casi semi-antagónico, porque pues obviamente entré como a la mitad de la historia, pero fue como un semi-antagónico, y ahí fue donde entré a la televisión y afortunadamente no paré. Y siento que, pues, ¿qué le pasa, no? Y siento que le ha pasado a Dani, le ha pasado como a otras personas que piensan que esto no es, y de repente la vida te empieza a abrir caminos y te empieza a abrir puertas, y yo también siento que por el mismo carisma de Dani, eso fue algo que pasó, ¿sabes? Como que se le fueron abriendo las puertas, también tuvo como oportunidad de estar en, pues como en personajes y en novelas, que aunque digamos que no fueron tantas, porque luego pues Dani quedó embarazada, pero las que alcanzó a ser tuvo muchísima, muchísima recordación. Entonces también la vida te va poniendo caminos diferentes, ¿no? Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es las puertas que te va abriendo la vida, y Dani siempre ha sido una mujer que va también como con el fluir de las cosas. Bueno, mira, por esta vez te salvaste, pero solo por esta vez... Y así se fue forjando un nombre en la televisión. Luego de su debut en Oye Bonita llegaron nuevas propuestas. Yo no entiendo cómo puede haber gente así, te lo juro. Luego yo protagonicé Tierra de Cantores, que pues no la vio casi nadie, pero la protagonicé, o sea, tengo un protagónico encima. A ver, yo necesito que tú entiendas que yo no te puedo corresponder tu amor, porque mi corazón le pertenece a otra persona. Y la tuvieron un tiempo en Netflix también, luego tuve también un papel súper importante en un sueño llamado Salsa. Salsa fue un proyecto que amé, lo grabamos entre Cali y Bogotá, era una historia precisamente de Salsa, que estaba también como relacionada con un tema de derrumbar estratos, y fue súper bonito, porque lo protagonizaron Andrés Toro y Valery Domínguez, y fue una historia súper bonita, con muchos matices, y siempre dentro de todo, al final, pues era una historia de amor por la música, por la Salsa, por el baile. Hice la Selección 1, la Selección 2, estuve en la Madame también con RTI. Daniela viene de una familia de artistas. Su papá era el famoso Don Roque, del elenco del programa Quesainete de Telecaribe. Su hermano Juan Camilo fue protagonista de novela. Su prima Chechi Donado fue también reina del carnaval. Yo tenía idea de la actuación, porque mi papá, cuando yo era chiquita, yo acompañaba a mi papá a las grabaciones de Quesainete. Quesainete fue una serie que tuvo Telecaribe, hace muchísimos años, de la primera serie que tuvo Telecaribe, en las cuales mi papá se ganó un India Catalina, y el programa también se ganó un India Catalina hace upacho. O sea, yo tenía ocho, nueve años, yo no sé cuántos años tenía. Mi papá se puso muy alegre cuando yo engancho en el reality show que buscaba actores, porque mi papá sentía que sus hijos estaban haciendo lo que él quiso hacer. Yo creo que somos una familia en general, los Donados, una familia con mucho amor para Barranquilla, una familia cívica, una familia alegre, espontánea, y yo creo que todo eso se ve reflejado en los diferentes roles que tienen muchos miembros de la familia Donado. Así que pues Dani lo lleva en la sangre y definitivamente nos representa muy, pero muy bien. Ya regresamos a Cerise de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. O sea, es hipocresía llegar y decir, ¡Voten por mí! Entramos a la recta final en la vida de Daniel Adonado, quien ha tenido que enfrentar duras batallas para cumplir sus sueños. Su refugio siempre ha sido la oración. La Barranquillera estuvo casada con el galán Juan Manuel Mendoza. Yo con Juanma me conocí porque en ese entonces teníamos la misma manager y yo me acuerdo que yo le quería tirar, o sea, uno dice tirar, o sea, uno cree que puede juntar a las personas. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces yo quería que él se conociera con una amiga mía. Y entonces así fue que yo me conocí con él y pues la vaina no resultó con mi amiga, sino que resultó conmigo. Mi amiga, creo que hasta se resintió conmigo, pero pues yo le dije, o sea, todo bien. Y ya después la cosa siguió porque obviamente es una de mis mejores amigas. Creo que salimos de un combo ahí de amigos en común del que teníamos con una manager y ahí nos conocimos y ya no, 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 con detalles pues no recuerdo mucho, pero, pero sí, no es que eso fue hace mucho tiempo, hermanos. Cuando menos lo esperaba, se enteraron de que iban a ser padres. En ese momento Daniela era la protagonista de Tierra de Cantores y Juan Manuel era una de las estrellas de A Corazón Abierto. Yo estaba en Onda Tolima cuando me entero que estoy embarazada, pero yo me empecé a sentir mal, yo decía, este, como que no entiendo qué me pasa. Y yo le dije, Dani, tú vas a estar embarazada. Vámonos al hospital de Onda. Entonces pedimos una van en complicidad con el asistente de dirección que nos dio una van. Nosotros pues súper escondidos porque pues todavía no era seguro y que vamos a decir que le van a hacer una ecografía. Entonces, listo, llegamos al hospital de Onda. La acompañada a la ecografía, señores, Daniela estaba embarazada. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo hacemos? Dani, hay que avisarle a tu papá, hay que avisarle a Juanma, hay que avisarle a tu mamá, a todo el mundo, aquí a la producción. Entonces, bueno, empezamos a cuidarla y bueno, y felizmente nació esta princesa muñeca que ha sido como la alegría de ella y de Juanma, una maravilla. Y yo estaba en el estudio cuando me llaman y me tiran ese bombazo. No, yo fui muy feliz, yo gritaba por los corredores de vista. Y ese man se pega semejante emocionada que a mí tampoco me queda ningún miedo de sentir, o sea, a mí no me queda chance ni de sentir miedo, ni de sentir angustia, ni de decir, hey, o sea, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? O Daniela, estás protagonizando. O que me pasara como lo que tristemente me pasó en ese momento con mi manager, que fue decirme, te tiraste tu vida. Yo le dije a la gente, como pues yo no considero que me estoy tirando mi vida si la televisión es para mí, después me saldrán muchas cosas, pero pues esto es una bendición de Dios. Entonces, para mí fue algo muy bonito, me lo gocé, me lo disfruté. A los seis meses de embarazo se casaron en una notaría. A mí me pareció excelente que se hubiera casado. Inclusive yo quería que se hubiera casado, era por la iglesia. Pero bueno, Dios tenía otros planes, fíjate tú. Oh, fue perfecto, fue maravilloso. La arrodillada fue divina, el anillo que le llevó Juan Mar, me acuerdo perfecto cuando me lo mostró así en la cajita, todo, me acuerdo todo, la ceremonia, todo, todo, todo está clarísimo en mi mente, fue divino, fue maravilloso. Dar a luz fue hermoso, pero doloroso. Valeria nació por cesárea. Yo recuerdo mucho estar sintiendo que me ahogaba y tú sabes que en las cirugías casi siempre ponen auxiliares o gente que está estudiando medicina, como para que vean la cesárea. El pobre man, yo creo que lo peor que le pudo haber pasado fue este pechito, porque en vez de yo dejar que el man viera la cirugía, yo lo puse a sobarme el pelo. Yo le decía, por favor, ven, yo necesito que alguien me acaricie la cara, porque yo estaba amarrada, o sea, esa vaina, uno sentirse así amarrado y con la tela esa aquí. Entonces, yo necesitaba ver a alguien, entonces yo me acuerdo que yo le dije a él que por favor estuviera ahí atrás. Después de la alegría de tener a su hija en brazos, recibe una noticia que le rompió el corazón. Llega una enfermera y me dice que se la tienen que llevar porque resulta que la sangre de Juan Manuel y mía no era compatible y nunca nos habían dicho nada. Entonces, Valeria tenía ictericia, entonces se la tenían que llevar a cuidados intermedios, pero como no había capacidad en cuidados intermedios, se la terminaron llevando a la unidad de cuidados intensivos. Y al mismo tiempo fue ese amor desgarrador en que te la ponen, no entiendes nada, duras una hora con ella y a la hora se la llevan. Y ella estuvo dos semanas, si no estoy mal, dos semanitas en la incubadora, pues. Entonces fueron dos semanas que se nos hicieron años. La verdad. Pero bueno, la gordita superó todo eso y nada. Bien. Luego de un tiempo, Daniela se va a participar en el desafío. Allí tuvo varios inconvenientes con la actriz Marta Sabel Goraño. En este momento no me nazca. Pues cuando te nazca gorda, no te estresa. Cuando me nazca o cuando no me nazca. En un principio, Marta y yo éramos las que éramos así y veíamos a Daniela Tapia como una loca y decíamos, no, esta pelada no va a durar nada. Pero yo no sé, de pronto el juego te va llevando a otras cosas. De pronto empecé a sentir, de pronto me di cuenta que lo mío no iba a ser tanto estrategia, sino simplemente feeling en forma de ser. Entonces empecé como a acercarme mucho más a Dani y Marta empezó a pensar en un juego de pronto un poco más estratégico. Yo no sé, realmente no entiendo en qué momento se dañó la cosa. Jugó mucho el perder con mis emociones y yo me acuerdo que exploté, dije de todo, de Marta. Pero uno está todo el tiempo con el alma en la mano porque uno no sabe si están bien, si le pasó algo en alguna caída o, Dios mío, ese juego es muy brujo. No, a uno todo el tiempo con el credo en la boca, como digo. Y eso es un reality. O sea, cuando usted va allá, usted no tiene libretos, usted no tiene la luz propuesta, no tiene el maquillaje y allá va a descubrir realmente lo peor que usted puede ser ante una situación humana. Luego de un tiempo, Daniel y Juan Manuel se separaron. Obviamente como pareja las cosas no se dieron, pero gracias a Dios, Dios nos dio una madurez y una forma de ver la vida y darle ejemplo a la niña y pudimos seguir siendo muy amigos. Juan Manuel y yo somos grandes amigos. Juanma es amiguísimo de mi esposo, amiguísimo de la casa. Pero pues la verdad no sé, yo creo que fue un momento de la vida donde tomamos la decisión de no seguir y creo que fue lo más sano para los dos. Junto a Valeria se radicó en Barranquilla y de manera inmediata comenzó a trabajar en Telecadive. Hoy en día es muy amiga de su exesposo y se volvió a casar. Me parecía despampanante, o sea, a mí me gustaba. Yo la veía en las redes y me pareció una mujer muy, muy atractiva. Le escribí un par de veces, no me contestó las dos veces iniciales. Luego a la tercera ella cumplía años y vi que venía hacia Barranquilla. Estaba en un vuelo hacia Barranquilla. Montó, creo que un story. Y yo le respondí a esa historia diciéndole, feliz cumpleaños y me contesta gracias. Cuando ella me contesta gracias, yo dije, miércoles me respondió. Ya ha hecho como tres intentos y nada de nada. Vamos a mandarle otro mensaje. O sea, ya abrió como una ventanita a una conversación. Me tomé la decisión de proponerle matrimonio y lo hicimos en Aruba. Ya no tenía ni idea, obviamente. Fue una sorpresa que le di. Te amo y eres la persona que mi corazón, mi alma y mi mente han decidido para formar un hogar. Te amo. A los tres meses me propone matrimonio. Al año me caso, quedo embarazada. A los tres meses, en diciembre, o sea, para mí diciembre se ha convertido en un mes súper importante porque me caso, en un diciembre me caso, al siguiente diciembre nace mi hijo. Pero todo fue así, todo fue súper rápido y todo ha fluido maravillosamente. Dios me preparó para regalarme el esposo que me vio, que es un esposo maravilloso. Dios me preparó para tener la familia que tengo porque tengo todo lo que siempre pedí. Dani creo que vivió todo lo que tenía que vivir en su vida antes de tener esta etapa tan bonita y tan estable que está viviendo en este momento. Van a cumplir tres años de casados y tienen un hermoso bebé de dos años. Daniela confiesa que le dio una fuerte depresión postparto. Entré de pelea con el mundo y la depresión postparto mía afortunadamente no fue hacia mi hijo, pero sí fue hacia mí, como que fue hacia el mundo. Yo tuve que dejar de ver Instagram por ahí una semana porque yo veía gente en la calle y yo decía, ay sí, y ahora ella es feliz, claro, cómo no. O sea, como que yo odiaba a todo el mundo porque todo el mundo era feliz, menos yo. Y no era conmigo, no era con los niños, era ella en general que se sentía bastante deprimida, no sé. Entonces, sí hubo un momento que yo me desesperé, tengo que aceptarlo porque yo desconocía el tema y sí dije, ay, yo no puedo con esta vaina, yo no entiendo qué te está pasando, pero esto es una locura, de verdad, ya nació Santiago, ya tenemos que estar normal. Y yo hablaba mucho con ella, le decía que calma, mira, el cuerpo se recupera, hormonalmente todo vuelve a la normalidad y ya, él le decía lo que le tenía que decir a Virgilio, dile que está bien, o sea, que está bien y tú también tienes que aceptar este proceso y entenderlo y respetarlo y ya. Esa vaina me duró como un mes, fue tenaz. 6 de noviembre, qué rico, te decía, pero si es una uvita. Gracias, bebiscito. Toda moradita. Pero soy como una uvita en proceso de madurarse. Daniela es la presentadora del programa de las mañanas junto a Jairo Martínez en Telecaribe. Ella siente que tuvo que vivir todo lo anterior para tener la paz que hoy hay en su alma. Bueno, ¿quién aquí ya puso la Navidad? Tú solamente. Ay, oye, pero que falta espíritu navideño. No. Jairo Martínez es mi cómplice, es mi llave, es todo. Él y yo, él dice que yo soy su matrimonio más estable, que nunca en su vida había durado tanto con alguien como conmigo y somos, y somos, ¿me entiendes? Y hoy veo cada una de las promesas de Dios en todo lo que ha pasado en mi vida, que todo ha servido, como te dije en su momento, para forjarme. Para mí es una terapia, y para ella también. Nosotros llegamos ahí todos los días, nosotros nos mandan, no un guión, nos mandan la lista de invitados, y lógicamente, como responsables que somos, pues estudiamos a nuestros invitados, pero el resto del programa es completamente espontáneo. Ella me mama gallo, yo le mamo gallo, nos decimos locura, metemos la pata. Para ella y para mí es como una terapia. Hace un tiempo fue diagnosticada con COVID-19, una enfermedad dura de enfrentar. ¿Cómo se contagió mi esposo? Es que es algo que nosotros no sabemos, o sea... Las estadísticas, los números nos han enseñado que es tratable, que no es mortal, y que se puede tratar desde la casa. Pero eso no significa que uno no se deje invadir de miedo, porque tristemente las noticias te muestran otra cosa, y es lo que a uno primero se le viene a la cabeza. A ti te da COVID-19 y lo primero que se te viene por la cabeza es, me puedo morir. Yo pasé por todos los estados de ánimo. Los niños fueron asintomáticos, entonces en parte eso alivió un poquito como la angustia, pero sí estuvimos preocupados pues porque a Dani le dio duro, le dio duro, y a Virgilio también le dio duro. Entonces, nada, fue el susto, además, porque a ellos les pegó eso empezando más o menos la pandemia, cuando eso era... Hoy en día usted da COVID y ya no está ese pánico, pues es que ya los médicos tienen más experiencia, ya reaccionan mucho más rápido. Mejor dicho, ¿sí me entendés? Ya es como más, pues en mi parte no me friquea ya tanto ese tema, pero a ellos les tocó empezando, entonces sí fue un susto de la hiponadera, ¿para qué? El susto de ella no fue que sí porque le dio a ella, porque le dio a Virgilio, porque le dio a mí o a mi mamá, era por Valeria y por Santiago, porque la información que se tenía en ese momento, a nosotros nos da es cuando Barranquilla estaba en pleno pico. La información que se tenía sobre cómo actuaba el COVID sobre los niños era muy poca. Hoy en día ya se sabe que los niños son una población muy fuerte ante el COVID, al menos de que sean recién nacidos, ¿cierto? Hasta el momento es lo que se sabe de eso, o por lo menos lo que yo tengo entendido. Tú llegas de Bogotá y enseguida nos casamos, así es. Así fue el paso de Daniel Adonado por Se dice de mí. Una mujer que ha luchado con mucha fuerza para cumplir sus sueños, es una persona real. Algunas metas las ha cumplido y otras no. Al final, el tiempo le ha dado las respuestas de cada cosa. Está muy enamorada de su esposo, siente que sus hijos son su mayor bendición. Su más grande orgullo es ser de Barranquilla y mejor aún, ser una reina del carnaval inolvidable. Espero que ella siga siendo la misma niña que yo conocí y que nunca cambie porque se le ve muy bien ser así como es. Te mando mi cariño grande, que tú sabes que lo tienes ahí en mi corazón y que sigan los éxitos para ti. Te mando un beso y un abrazo. Te mando muchos besitos y muchos abrazos y espero, de verdad, que hagamos algo prontico. Prontico, por favor. Desde la distancia siempre vas a contar conmigo, que tienes mi corazón para ti. Te quiero, te admiro y te respeto muchísimo. Ha sido un regalazo. Yo creo que más afortunado que yo, no hay nadie en este mundo que haga un programa de televisión. Para mí ya es todo. Me encanta Reinventada, me encanta que estés en una etapa que la mereces y que la estás gozando y que además ayuda a las demás personas a decir, puedo ser yo también que me ha venido a un lado, ¿no? O sea, no puede suceder lo mismo que me sucedió ahí. Nada, te deseo lo mejor y te mando besos, chupos y abrazos, mi amor. De verdad, Anila, felicito de todo corazón. Muy chévere lo que está haciendo, muy chévere lo que hace actualmente en la presentación aquí en Barranquilla y en todos los roles en los que la ha visto a lo largo de su bonita y exitosa carrera. Te tengo un cariño infinito, un agradecimiento absoluto. No puedo estar más que feliz como por los éxitos y por ver que todos los sueños en el momento que tienen que ser se cumplen en tu vida. Ella sabe que la quiero mucho. A Virgilio lo amo. Es mi hermano. Amo a Santi. Al hijo de ellos, ese cuil cagado, me tiene enamorado. Dani, yo creo que ha sido una de las reinas más carismáticas que ha tenido el Carnaval de Barranquilla y definitivamente nos sigue representando como exreina del Carnaval y como barranquillera y como miembro de la dinastía más grande que ha tenido el Carnaval de Barranquilla hasta ahora y que esperamos que tu hija continúe en este ramillete de la familia de reinas del Carnaval. Te mando un besito. Yo te amo muchísimo. Me encanta que te esté viendo también. Me encanta que haya un equilibrio lo familiar y lo laboral que todos tengamos tiempo ahora para todos. Aquí está tu mamá para ayudarte, para aconsejarte en todo lo que necesites. Te quiero con toda mi alma y para adelante. Ahí estamos unidas siempre. Es mi amor, mi amor. Hija, sigue, sigue luchando, sigue siendo disciplinada, perseverante, sigue dándole amor a la gente, sigue siendo esa sencilla persona que eres. Te quiero decir que te amo, que te amo con todo mi corazón, que ha sido lo mejor que me ha pasado, ha sido un regalo de Dios para mí, me has cambiado mi vida y tú y los niños llegaron para conformarnos esta familia hermosa que tenemos y bueno, que de aquí vamos para adelante para muchas cosas más. Yo les doy infinitas gracias a ustedes por abrir las puertas de mi corazón. Yo se las abrí sin tapojo a alguno de ustedes. Esto es Daniel Adonado y siempre poder encontrar muchísimo más de mí pues también ahí en mi Instagram, en mis redes sociales. aquí estoy, un ser humano más como cualquiera pero para seguir cambiando ojalá vida y corazones en este loco mundo y nosotros también como seres humanos. Así que nada, les mando un beso enorme y muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. Gracias.